Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, estamos en Luzuela, acá la calle en el medio se está hundiendo, como ustedes pueden apreciar, pero además si nos remitimos a lo que tiene que ver con esta vivienda, pueden ver cómo se les ha rajado el jardín a los vecinos, a quién han estado trabajando, estuvieron sin agua por muchos días. Bueno, vamos a conversar con la señora que nos cuente un poco. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿con problemas de agua? Muchos, sí. 20 días sin agua. Y además en estas condiciones. Y ahora vinieron y hicieron ese pozo y lo quieren tapar con arena, y eso no se va a sustentar si se cayó toda la pared ahí. Seguro. ¿Y qué le han dicho? Y que lo van a tapar con arena. Solo con ese, además se está abriendo la calle, ahora vemos también. Ahora se hundió la calle también. Y suponemos que debe ir el agua por debajo, no entendemos por qué. ¿Y el caño estuvo roto unos cuantos días también? Sí, un montón de días ha estado perdiendo, pero cuando estaba tapado no se sabía. Claro. ¿Y le han dicho si le van a pagar la reparación del paradoncito del jardín? No, nada. O sea, no me dijeron nada, pero yo lo que le digo es que eso se va a caer todo por más que le pongan lo que le pongan. Tiene que hacer algo muy en serio. Ahí hay que levantar y volver a construir. Y se está partiendo el jardín, mirá. Claro, ahí lo vemos. Mirá. Pero allá como se separaron las placas de ese mes. Del hormigón, claro. Bueno, y está en estas condiciones. No se puede pasar por acá porque se hunde la vereda. Así que ahora, además, ya viernes, digamos que hasta la semana que viene... Y con el 9 de julio encima. Así es. No, no. Así es, bueno. Eso es lo que yo quería saber, qué solución me pueden dar. Seguro. Porque hace un rato vino de la municipalidad también. Claro. Pero dicen que la culpa es de APSA. Pero bueno, pero me pelotean porque... Alguien se tiene que hacer cargo. Tal cual. Tal cual. Bueno, le agradezco, ¿eh? Gracias. No, gracias a vos, Raúl. Muchas gracias.